Hola, soy Juan Guiacosta, esto es Habitación Sonora y hoy un vídeo que llevabais mucho tiempo pidiéndome. Se trata de cómo conseguir un buen sonido para el estilo Neosoul en la guitarra. Aunque habitualmente utilizo amplis de válvulas y pedales reales, para este vídeo voy a valerme de un software de emulación de amplificadores, pedales, etcétera, llamado BIAS FX, por dos motivos. En primer lugar, porque es posible que tengáis este software ya en casa. Se trata de un software muy extendido, muy común. Y en segundo lugar, porque su interfaz es muy visual e ideal para realizar una explicación y que quede todo mucho más claro. La primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál es la guitarra más adecuada para tocar este tipo de música? Y la respuesta es que realmente casi con cualquier guitarra podemos tocar este tipo de música. Quizás las que se ven más habitualmente son las Telecaster, Stratocaster, también se ven mucho las Gibson 335 e incluso guitarras de corte más modernos, tipo Ivanez o Sur. Pero ya os digo, podemos hacerlo casi con cualquier guitarra. A mí particularmente me gustan mucho las Telecaster debido a su sustain, que es muy aconsejable para este tipo de música, que se basa principalmente en acordes en tono limpio. Lo que sí que tenemos que tener claro es que, a diferencia por ejemplo del jazz, el tipo de cuerdas que vamos a utilizar no va a ser de entorchado plano, sino van a ser cuerdas normales de entorchado cilíndrico, cálido, pero a la vez con brillo, a diferencia del del jazz que quizás, aunque también es cálido por supuesto, y también tiene brillo, pero suele ser algo más gordo y más oscuro. El primer ajuste que me gusta realizar en la guitarra cuando toco este tipo de música es el de bajarle un poquito el control de volumen, tan solo un puntito así. Esto va a limar asperezas en la parte medio aguda, ya que este control, más que afectar el volumen, realmente afecta un poco más al tono, a la apertura de la pastilla. Otro ajuste que me gusta realizar es, en el tono, bajarlo un pelín por la misma razón. Esto va a recortar un poquito brillo indeseado. El primer ajuste que vamos a realizar tiene que ver con la microfonía de la pantalla. Pinchamos en la pantalla, esta green 25, que es la que viene por defecto, la vamos a dejar en open back, podremos ponerla en close back, yo prefiero en open back. El micro que viene por defecto es un Sennheiser 421 MD 421, que me parece acertado, ya que el Shure 57 quizás enfatiza también mucho la parte medio aguda, quizás sería más apropiado para sonidos más distorsionados, con más presión de volumen, etc. Por eso me gusta cómo funciona este 421. Pero le vamos a añadir un segundo micro, este sería con un solo micro, y vamos a añadirle un segundo micro, que se trata de un RD 121, es decir, un roger de cinta, un micro de cinta, que le va a aportar calidez, va a hacer que el sonido sea más grande al haber dos micros, y además también va a limar un poquito esa parte de medios agudos, ya que los micros de cinta tienden a comprimir en esas frecuencias, de una manera que redondea un poquito ese espectro frecuencial. Vamos a ver la diferencia. Como veis, hemos ganado un poco en cuerpo, en calidez. Vale, los segundos ajustes que vamos a hacer tienen que ver con el ampli. Lo primero que me gusta hacer es darle bastante caña al volumen. Esto me gusta hacerlo con los amplis reales también, poner mucho volumen en el ampli y luego yo tocar más bien bajito, controlar la dinámica con mis manos. Al subir el volumen del ampli vamos a ganar en armónicos y vamos a conseguir un sonido un poco más grande. Subo el máster y la ganancia hasta que rompa. Y una vez que rompa, ahí ya está. Ahí como vemos ya está llegando la señal a la parte roja, bajo un poquito. Y por aquí podría estar bien. Tenemos la ganancia al 7 y el máster al 8. Podemos bajar un pelín. La ganancia quizás. Y ahora vamos a rebajar considerablemente los agudos. Al 3, por ejemplo. La presencia, sin embargo, sí la vamos a subir. El control de presencia afecta a unos agudos más agudos y el de treble afecta como unos medios agudos. Por aquí está bien. Y los graves. Los graves. Podemos dejarlo más o menos entre el 4 y el 5. Vale, pues este podría ser ya un buen punto de partida. Ahora vamos a pasar a los efectos. En primer lugar vamos a empezar por los efectos de ambiente, los delays y reverberaciones. Estos efectos van al final de la cadena de pedales antes del amplificador. Es decir, guitarra, todos los efectos que queramos y al final van ahí estos antes del amplificador. Vamos a empezar por la reverberación o reverb. Pedal o efecto esencial para este tipo de música. Vamos a añadir un pedal de reverberación básico. Voy a elegir esta digital reverb que me parece como la más estándar y la vamos a colocar, como os decía, en su sitio adecuado que es antes del ampli. Ahora vamos a empezar a ver los parámetros de este pedal que son más o menos los estándares de cualquier reverberación. Primero tenemos los tipos de reverb, plate, hold, chamber y room. Nosotros vamos a elegir la hold. La plate quizás sea demasiado grande, demasiado larga y las demás demasiado cortas. Vamos a ver cómo va sonando. Quizás demasiada cantidad de reverb. Vamos a bajarle un poco. La cola la podemos ajustar también. Sería muy larga quizás, pero la queremos larguita. Y ahora lo que vamos a hacer es ecualizar un poco la reverberación. Vamos a separarla de la señal limpia, de la señal seca, para que no enturbie. Para eso vamos a filtrarla un poco y vamos a ponerla más aguda. Ahora está más separada. Lo que pasa es que, como también se oye más, pues quizás podemos bajarle un poco la mezcla. Este podría ser ya un buen punto de partida. Siguiendo con los efectos de ambiente vamos a meter un delay. El delay lo vamos a utilizar de una manera muy sutil. No queremos que se escuche ni siquiera repetición. Es decir, no va a ser un efecto de repeticiones. No, va a ser más bien un complemento a la reverberación. Vamos a elegir este delay también muy estándar. Hay muchos tipos aquí para elegir. Algunos con sonoridades muy interesantes. Pero vamos a elegir el más estándar, ¿vale? Lo vamos a poner antes de la reverb. Me gusta hacerlo. Podemos ponerlo después, pero a mí me gusta ponerlo antes. Vale, esto ahora sí es justo lo que no queremos. No queremos que se escuche las repeticiones. Vamos a poner el feedback, por tanto, mucho más bajito. La repetición la queremos un poco más alejada del sonido original. Y el nivel de esta repetición lo queremos muy bajito. Prácticamente es un complemento de la reverb. Lo queremos para que nos aporte algo de sustain. Ahora vamos a continuar con los efectos de modulación que se colocarían justo antes de los de ambiente. En esta cadena de pedales vamos a añadir efectos de modulación. En este tipo de música se escucha muchísimo el vibrato. El vibrato y el chorus. Van a ser los dos que vamos a elegir. Podríamos utilizar otros, por supuesto. Aquí no hay reglas, pero el vibrato es uno de los más típicos. Vamos a colocarlo antes del delay. Vamos a ver cómo suena. La verdad es que así ya me gusta, pero vamos a ver los controles. Aquí controlaremos la velocidad de la vibración. No lo queremos tan exagerado. Y aquí la profundidad de esa vibración. Digamos que la onda sea más exagerada o menos. Aquí sería demasiado parecido un chorus. Entonces vamos a dejarlo más o menos así. Vamos a añadirle ahora el chorus, que también es muy típico en este tipo de música. Para el chorus voy a elegir este pedal que me ha gustado antes. También estoy tratando de elegir los más estándar, con parámetros más normales. Vamos a desactivar el vibrato, porque juntos no me gusta cómo funciona. Este sería el chorus. La intensidad, la verdad es que tal como venía. Me gusta. Y podemos tener estos dos tipos de modulaciones. Estas más sutiles. Y el vibrato como más agresiva. Ahora pasaríamos a los efectos que generan tono. Es decir, los overdrives, distorsiones, etcétera, que vendrían antes de estos efectos de modulación. Aunque habitualmente este tipo de música se suele tocar con un sonido limpio, el overdrive nos puede venir muy bien para partes solistas. Vamos a añadir un pedal de overdrive. En este caso podremos elegir este tipo de S1 de Boss o el famoso TS9 o TV Screamer. Cualquiera. Podría valer. Pero a mí me ha gustado cómo suena este blues driver, esta especie de blues driver. Lo vamos a colocar en su sitio. Y vamos a ajustar un poquito el sonido, que ahora mismo está con demasiada distorsión. Vamos a bajarlo. Vale, ahí podría estar bien. Vemos la comparación. Limpio. Y con el blues driver. Podemos distorsionarlo quizás un pelín más. Vamos a añadirle algo de river y delay. Así obtenemos un tono que sigue siendo limpio, pero nos va a destacar en la mezcla si queremos hacer un solo sobre una guitarra que hemos grabado o simplemente queremos destacar un poco la potencia, la firmeza de las notas. No. 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 Ya que nos estamos adentrando en la parte más solista, un efecto que suelo utilizar muchísimo en este tipo de música es el cutrón o auto-wah, envelope filter. En fin, son todos un poco similares y lo que hacen es lo siguiente. Ahora lo vais a ver. Vamos a añadirlo dentro de pitch filter. Y aquí tenemos el auto-wah, pero vamos a elegir el mutrón. Este mutrón lo vamos a colocar después. Es decir, lo vamos a colocar aquí. Como si estuviera en el loop de efectos. Vamos a quitar ahora el delay. Vamos a añadir el drive. Vamos a ajustarlo de modo que cuando pulse haga un wow entero. Entonces vamos a poner el pico bajo y mucha profundidad. Ahí quizás está picando un poco. Un poco menos. Un poco menos. Y ahora nos adentramos en sonidos un poco más especiales, más experimentales. Vamos a tratar de simular una guitarra tipo lo-fi. Lo vamos a hacer añadiendo un ecualizador. Para eso vamos a utilizar este que imita un MXR. Y lo vamos a colocar de este modo. Vamos a ecualizar cortando totalmente los graves y los agudos. Vamos a esbatizar quizás un poco la parte media a ver qué tal va sonando. Nuestra intención es que se quede un sonido muy pequeñito, como si estuviera en un teléfono o en un disco de pizarra antiguo. Vale, más o menos lo tenemos, pero lo vamos a conseguir más aún añadiendo un wow wow. Sí, un wow wow, aunque parezca extraño, pero que lo vamos a utilizar como un filtro. Vamos a poner antes del ecualizador y lo vamos a dejar como pisado del todo o si no casi. Vamos a ver qué tal. Así. Quizás mejor pisado del todo. Así. Podemos tocar un poquito más la ecualización para dejar un poquito mejor. Así estaría mejor. También podemos añadir un compresor, que también es un efecto que podemos incluir como parte del sonido base. Esto ya es libre de cada uno, pero también se escucha mucho en este tipo de música. Vamos a poner el compresor tras el proceso este que hemos hecho de lo-fi. Lo activamos. Y así lo aplastamos un poquito, que no haya picos. Vale, a lo más o menos tendríamos el sonido low five. Vamos a compararlo con el sonido original. Low five. Para una intro. Esto para una intro nos puede venir muy bien. Empezar así. Luego quitamos el sonido. Low five. Ponemos el normal. Incluso le añado el vibrato. Un saludo. 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 estoy impartiendo masterclases vía online de manera regular a través de zoom se trata de grupos de 10 alumnos sígueme en instagram y facebook y así estarás al tanto de las nuevas masterclases que voy realizando hasta aquí llegamos hasta la próxima